¿Tú te levantas todos los días a qué hora, de verdad? Normalmente. Me levanté a las 3 y 30, hoy. Pero siempre me levanto muy temprano. Siempre suelo levantarme a las 5 de la mañana. Bueno, está bien, hermanito. Un poco antes, pero en los viernes es 30. Lo que pasa, Víctor, es que tú estás en el otro lado del mundo. Estoy en el otro lado del mundo. Estamos en el oeste. Son 3 horas menos. O sea, que ya son las 5 y media de la mañana. 5 y 30 de la mañana, señores. Buen día. Espero que estén felices con esa entrevista. A la hermosísima, siempre hermosa. Julie Restifo. Fue tan bella. Siempre me pareció tan hermosa. Mira, Víctor, esta conversación que tuve con Julie acerca de su obra, Los Influencers, me hizo recordar. Y ella hacía referencia un poquito a eso de los haters. La semana pasada hablábamos un poquito de eso, pero estuve viendo esta semana en la televisión de aquí algunos comentarios. Bueno, lo vi hace como dos noches, si no me equivoco, en CBS. Y es un trabajo que hicieron acerca de estos comentarios negativos que recibió este actor que se llama Taylor... Taylor Lang. Taylor Lang, exacto. Y luego me fui hasta la cuenta de este actor porque, bueno, al parecer lo criticaron por su corte de cabello, porque estaba muy flaco, que estaba más viejo. Bueno, pero es que la gente... Oye, pero él se sintió muy afectado. Un poco el tema de Los Influencers, porque eso fue por Instagram. Le hicieron muchos comentarios negativos de su apariencia. Oye, yo no lo vi, es normal. Antes era un muchachito que tenía 17 años. Era un niño. ¿Ah? Era un niño, era un niño y... O sea, mira, es normal, ¿no? No solamente está grande, sino que Taylor Lang fue una de las estrellas en ese momento de esa saga de películas, de Crepúsculo, y luego no pudo mantener su carrera de éxito en Hollywood. No sé cuál es la explicación. Siempre hay un poco de suerte. ¿Perdón? Se alejó del mundo del espectáculo. No, él siguió haciendo películas. Lo que pasa es que las películas no fueron éxito. O sea, comenzó a... Lo que pasa es que es dificilísimo hablar de eso con la verdad de este lado, porque hay una cuestión de... Un componente de suerte allí increíble. ¿Por qué Pattinson tiene más oportunidades que él? ¿Por qué lo ven como una estrella de otro tipo? Y bueno, se ha mantenido, a pesar de que siempre fue considerado Robert Pattinson un actor bastante acartonado por Crepúsculo. De hecho, esa saga tiene muchísimos haters. Entonces, Kristen Stewart también fue criticada, a pesar de que también esa saga tiene muchísimos fanáticos, evidentemente, Crepúsculo. Pero Robert Pattinson fue criticado mucho por ser un actor acartonado. Y a Taylor Lautner le fue muy mal con las películas en las que estuvo participando luego. Así que que lo critiquen por su aspecto en este momento es un golpe durísimo para él. De hecho, me sorprendió verlo responder, porque no es lo que debería ser en realidad. Sí, bueno, claro. Es que lo más conveniente siempre, yo digo, es ignorar ese tipo de comentarios. Pero bueno, me imagino que se habrá visto muy afectado porque fueron... Porque según lo que él mostraba, habían sido varios los comentarios y fueron hirientes. Entonces, claro, tú dices, oye, por favor, vale, o sea, déjame en paz. O sea, yo quiero ser normal, quiero vivir. La gente es muy radical y como siempre hemos comentado, Víctor, esto no es nuevo. La gente es muy radical y escribe, digamos, escondida detrás del teclado y dice cualquier cosa. Y a veces, pues, es mucho lo que... ¿Cómo dicen por allí? El dicho es ese que dice, dime de lo que careces y te diré lo que tienes o algo así, ¿no? Sí, dime de lo que... Dime de lo que... Oye, no recuerdo la palabra y te diré de lo que careces. O sea, dime de lo que... De lo que dice que te sobra y te diré de qué es lo que te falta. O sea, o menos así sería el dicho. En serio, precisamente hablando de eso, muchísimos haters destruyendo a Harrison Ford por su participación en la película Indiana Jones 5. No la he visto, la acaban de estrenar en Cannes, no ha llegado a los cines en Estados Unidos o en Los Ángeles ahora. Pero a pesar de que habíamos hablado, bueno, muchas cosas positivas con respecto al paso de Harrison Ford por la alfombra roja, le dijeron que estaba, hasta lo llamaron, le recordaron que era una persona muy sexy a estas alturas, un hombre muy sexy a esta edad. La película ha tenido muchísimas críticas, la han considerado hasta de desastre. Y vamos a ver cómo se va, se enfrenta a los fanáticos, cómo la ven, cómo la ven la crítica. Pero, bueno, al parecer la están golpeando bastante, hablando de haters. Así que podría ser, se sabe que es la última película de Harrison Ford en la franquicia. Pero, bueno, vamos a ver cómo le va en la taquilla, porque los haters están ahí atacando fuertemente también a Harrison Ford, así como le hicieron esta semana con Taylor. Sí. Por cierto, vamos a leer lo que ya me lo han dicho varias veces, varias personas. Dime lo que presumes y te diré de lo que careces. De lo que careces. El dicho, ¿no? Que así es. Bueno, sí, efectivamente. Y esta película, ¿cuándo se estrena? ¿La nueva de Indianas? Eso se está estrenando este mismo mes, no tengo la fecha exacta. Se acaba de estrenar en Cannes, tiene que estar en Cannes de la Telera este mes de junio ya. Imagino yo, entre junio y agosto. Pero, por supuesto que la han visto ya miles de personas, porque se hacen muchísimos screenings, y ya comenzaba a darle con todo a Indiana Jones 5. Y él hace el papel de indiano, pues, y ya. ¿Y quién es el? O sea, hay un, digamos, un indiano joven, no sé. No le he visto. No le he visto, pero sí he visto que una de las críticas que hacen es que rejuvenecieron su cara y vi algunas imágenes acerca de CGI que aplicaron a la imagen de Harrison Ford. Y es una de las críticas de la película, pero en realidad no he visto absolutamente nada acerca de ella. Solo lo que vimos con respecto a Harrison Ford en Cannes. Es lo único que he visto ahora. Bueno, ya saben que la semana despedimos con dolor a la queridísima Tina Turner, la morena de la gran voz y las hermosas piernas. Sí. Bueno, en algún momento se dijo que, cosa que yo no puedo corroborar, pero se dijo que en algún momento ella llegó a asegurar sus piernas por millones de dólares. Pues, no sé si eso es cierto, pero hubo, había como esa leyenda, así como está la leyenda esa de que Jennifer Lopez también ha asegurado otra parte de su cuerpo. Pero en el caso de Tina, afirman que, bueno, que en algún momento ella aseguró sus piernas. Es que era una mujer que tenía un cuerpazo. Esa mujer se mantenía súper bien. Quizás no tanto en los últimos años, porque se vio quejada por esta enfermedad de la cual se cree que falleció. Pero por mucho tiempo Tina Turner tenía, o sea, tuvo un cuerpo espectacular. Así es, y voz increíble. Participó en muchísimos conciertos hasta, casi a los 80 años, estaba haciendo gira por el mundo. Y, bueno, fue una súper estrella que también formó parte del mundo del cine, participó en Mad Max, tuvo miles de éxitos. Así que la gente la ha despedido con mucho amor, con mucho cariño. En cada una de las publicaciones acerca del fallecimiento. de Tina Turner, a sus 83 años, la gente se ha lucido allí, escribiendo con mucho amor acerca de lo que representó Tina Turner en la vida de todas estas personas. En todos nosotros. Tina Turner efectivamente fue una leyenda porque se vio como el avance de una joven que cuando surgió en el mundo del espectáculo, comenzó con su esposo, que, pues sí, se determinó que el hombre la maltrataba. El hombre justamente fue muy, muy duro con ella. Su infancia y juventud fue traumática. Y digamos que ella se liberó de esa relación y luego, después de tantos años, volvió a reaparecer, pues siendo una estrella del rock. Comenzó en el mundo del sol y luego vino a convertirse en una estrella del rock, del pop. Y bueno, por eso es que muchos la conocen como la reina del rock. Y bueno, y tuvo enarbolos durante mucho tiempo esa bandera a favor de las mujeres, ¿no? Del empoderamiento femenino. Por eso es que, bueno, es muy querida y muy recordada. Además de su música. Así es. Tina Turner, una mujer que pudo reinventarse después de esa relación traumática con I. Turner y convertirse en un superícono. Así es. Y esta semana pasando a otro tema, otra cantante, Rosalía. La Rosalía también ha estado sonando fuertemente en las redes sociales. Otra mujer que ha estado pegada en el mundo de la música, la española Rosalía. Pero en este caso porque un rapero español, sevillano, J.C. Reyes, tomó una fotografía de ella y trató de hacer, hizo un meme, tomó una fotografía que ella había publicado en Traje de Baño y publicó la fotografía como si ella estuviera desnuda y escribió lo mejor que verán hoy. Y Rosalía se ofendió como es natural y dijo que eso era, bueno, que eso era acoso, que eso era una ofensa y que eso era, le daba asco, que por unos cuantos plays hiciera eso con ella. Pero que era, que era un abuso, pues. Así que. O sea, fue un montaje. Físimas reacciones. Sí. Un montaje, Víctor, lo que le hicieron. O sea. Sí, como un meme. Nunca se le vio, pues, nada. Era mentira. O sea, se le vio, pero se la había creado él. Claro, era mentira, pues. No son de él y a Google que estaban allí en las redes sociales, pero supuestamente las eliminaron. Bueno, yo las vi, yo las vi. Yo también las vi, pero estaban tapadas cuando las vi. Mi esposa se aseguró de que las vieran tapadas. Ya, 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 ya. Pero yo las vi y en Twitter están, por cierto, para aquellos que la quieran buscar. O sea, yo voy a presentar, voy a mostrarles la foto original, que es la que se puede mostrar en cámara. Esta foto es la original, la de Rosalía, ¿ok? Acostadita allí enfrente, como me imagino que estaba tomando solo o algo así. Y de pronto, pues, la misma foto apareció sin esta parte de, sin esa parte. Y entonces, claro, la crearon con inteligencia artificial. Usando la inteligencia artificial a su favor. Pero no le gustó, pues, no le gustó ese chiste. A Rosalía, no, le pareció muy mal chiste. De hecho, pareció terrible. Y lo es, terrible. Nosotros seríamos incapaces de hacer esto. No, y este cantante, ¿qué dice ahora al respecto? No ha vuelto a hablar, no sabe. Ese cantante, no queremos saber nada de ese de ti. Te cae mal. Hacemos otro tema. Te cae mal. O sea, por favor, JC Reyes. No voy a decir nada, ya Rosalía te lo dijo todo. Sí, 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 está bien. No tiene más nada que hacer. Y además, lo que debería es defender a la española y decir, es nuestra líder, es nuestra ícono, es nuestra mujer. Qué maravilla. Es lo mejor que verán hoy. Mañana sacó una de rabo a Alejandro. Mira, vale. X-Men habló con 67 millones de dólares su primer fin de semana. ¿Qué es eso? ¿Quién? X-Men, digo yo. Fast and Furious 10. 67 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana y aspiran a llegar a 800 millones de dólares. Apenas el primer fin de semana alcanzaron 300. La cifra 800 se convierte en una montaña difícil de... A la que le va a ser difícil llegar. Así que fanáticos de Fast and Furious, corran a verla. Y en cines, para que puedan recaudar, porque es la séptima película en el top de recaudación. La 7, justo, fue la número 1. Acumuló unos 149 millones de dólares en su primer fin de semana y está apenas 67. No es un mal estreno, pero en comparación con Fast and Furious 7, que obtuvo 149, pues está bastante floja para todo lo que se invirtió en esta película. Más de 300 millones de dólares tiene ahí a Jason Momoa. Las fanáticas de Jason Momoa no han ido a ver a su acuamá. Pero yo creo que... Bueno, pienso yo. Yo le perdí el rastro, creo que en la 4 o la 5. Porque ya, pues no hay nada nuevo ya que decir, ¿no? En esa película. Ya el argumento ya se perdió. Pienso yo. Bueno, ahora hay inteligencia artificial. Mi indicio le acaba de decir que va con la 11. No se va a detener en la 10. Y que van a ser más rápidos y más furiosos. Bueno, eso, por ahí por todas partes apareció que el próximo podría ser... Le hicieron una pregunta acerca de si le gustaría ir a Venezuela. Y dijo, no, yo no había hablado con mi equipo. Los encantaría ir al salto. ¡Ay, ya! Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Sí. Muy nice. Sí. Hace años tuve la oportunidad de hablar con Vin Diesel, con todo ese equipo bien simpático. Vin Diesel no habla mucho español, pero con su familia es dominicana. Ha hablado bastante. Ha utilizado reggaetoneros que él admira. Nicky Jam, Don Omar, Tego Calderón. O sea, siempre ha sido un defensor de la cultura latina. Vin Diesel. Y siempre ha mostrado muchísimo cariño hacia Latinoamérica y hacia Venezuela, siempre. Porque hemos tenido la oportunidad de conversar con él en varias oportunidades. Una vez cuando les contaba la semana pasada que tuve el placer de entrevistar a Paul Walker. En esa oportunidad también hablamos con Vin Diesel, hace muchos años ya. Y fue bien simpático, bien, bien, se demostró bien, como bien agradado de tener ese tipo de conexión con sus fanáticos venezolanos. Así que, nada, súper estrella. Esperamos que le vaya muy bien, que sí, que recaude sus 800 millones de dólares. Porque ella tiene fanáticos en China, en Japón, en todas partes del mundo. Y van bien, van 350 millones. Y espero que las fanáticas de Jason Momoa salgan corriendo a ver a su peludo allí. Este fin de semana, recuerden, si no recaudan este fin de semana 300 más, sí, o sea, no habrá 11. Y van a decirle por culpa de Momoa, le van a decirle por culpa a Momoa. Ah, seguro, seguro, seguro. Claro, porque él es el malo, 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 malote. Que parla italiano. Ahí colocamos parte de mi cuenta, esta parte de la actuación de Jason Momoa, fue una de las últimas publicaciones. Allí hubo una especie de making of de la película, el tipo hablando italiano, diciendo groserías en italiano. Jason Momoa, en mi cuenta, roba mi traje original cuando despida aquí, mi querido Sergio, no se lo pierda. Mira, que preguntan por aquí que si sabes algo de que Ricardo Arcona se presenta en Venezuela. ¿Estás al tanto de eso? No, lo último que supe de Ricardo Arcona fue la increíble gira por Estados Unidos y por el resto de Latinoamérica que produjo la gente de Emporio Group este año. Felicitaciones para Emporio Group y para Ricardo Arcona. Eso fue soldado por todas partes, dobles funciones, triples funciones en algunos países. Muy, pero muy bien, Ricardo Arcona, que por cierto, tiene una gran lista de haters y se mete con ellos. Siempre le responde y anda como molesto. Ricardo Arcona tiene una personalidad bien fuerte. Nunca he hablado con él, pero también tiene un montón de fans, de gente que ama su música. Hay otras personas que dicen que canta todos los temas igual, pero Ricardo Arcona había escuchado que podría estar en Venezuela, pero no tengo información. No, alguien preguntó por aquí que supuestamente va en julio a Venezuela, no tengo información. Podría ir Ricardo Arcona, acaba de ir Melendi, que hizo un soldado de Venezuela, acaba de ir Pablo Alborán antes de Melendi, luego Melendi hace unas dos semanas. Y se decía la semana pasada que Karol G y Benito, a quien dejaron hablando solo allí en el juego de los Lakers, también se dice que podría presentarse en Venezuela. Bastante mal, se ha visto en Los Ángeles, Benito, se le acabó la magia en este empate, como se decía en la época de... De Víctor. ¿Ah? En la época de Víctor. En la época de Sergio. Esa época, la época de RCTV, por cierto. Se decía, me pidió el empate. Me pidió el empate, sí. Entonces, cuando él le pidió el empate a la Jenner, se le acabó la magia, porque estaba un poco... ¿Tú crees que Benito se presenta en Venezuela? Bueno, cualquier cosa puede pasar. O sea, en el mundo del entretenimiento, cualquier cosa puede pasar. Todo depende de los millones de dólares que le van a soltar a Benito. Mira, que dice que la publicidad sí está en la televisión de allá de Venezuela, la de Ricardo Arjona, en lo que sería una presentación que va a ser en julio, entiendo, según lo que leo. Nos ponen al día, maravilloso. Pues es que a mí Arjona, bueno, yo no quiero hablar mal de él porque tiene muchas fans, muchas fans. Pero... Pero habla, digo, ¿qué dice? ¿En serio? ¿A siempre hay que empezar? De él no puedo hablar mal. ¿Por qué? No me gusta su música, o sea, de verdad, no me gusta. No me gusta. No puede ser. No me gusta, no me gusta. Me parece súper aburrido. Sí, me parece que todas sus canciones son iguales. Ojo, no me caigan encima, por favor. Amiga, escríbanle aquí, por favor. Fanático, fanático, fanática. José Carlos Martínez, que está allá en Chile, sea Marjona. Un amigo. Amante. Ojo, el hecho de que no me guste, no significa que hay gente que le guste. Y bueno, nada, yo respeto las opiniones de cada quien. Igual como hay gente que le encanta el reggaetón, ni hay gente que no le gusta el reggaetón. A mí, por ejemplo, a mí, Benito, no me, no me, o sea, no, pues, Bad Bunny, no, 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 no es de mi, no es de mi agrado. Pero a mí, yo no le puedo decir eso a Mauro, porque Mauro ama toda la música de Bad Bunny. Toda. Pero es un tipo con buen gusto. ¿Ah? Mauro es un tipo con buen gusto. Mauro es como yo, Mauro es como yo. A mí me gusta la buena madre, me gusta Queen, a mí me gusta, bueno, me gusta la buena madre, me gusta Red Hot Chili Peppers, a mí me gusta Los Rolling Stones, pero también. Yo he escuchado a Bad Bunny, pero no puedo escuchar más de dos canciones ya, dije ya, se acabó hasta aquí. Hasta aquí llego yo. Ahorita, por ejemplo, está de moda esta música grupera, no sé si has escuchado, pero ahorita sale acá, es que tú enciendes la radio, suena, ¿cómo se llama, Mauro? Peso Pluma, ¿no? ¿Qué se llama? Peso Pluma, es lo mismo, está aquí. No, hermano, de verdad, yo, o sea, lo soporto un ratico, yo lo soporto un ratico, pero ya, ya, o sea, no, no. No me ponga más de dos canciones, porque ya ahí sí me da... Bueno, cuando se convierten en hits, uno, cuando esas canciones se convierten en hits, uno las tararea. Compa, que le parece esa morra. Esa es esa. Compa, que le parece esa morra. Esa. Esa es la que tú... Pero acuérdense, yo estoy en la capital de la música grupera, Los Ángeles, California. Cierto, cierto, cierto. Pero la gente, pero es ojo, y este grupo está causando furor ahorita. O sea, estaba viendo el top 10 del Hot 100 del Billboard, y tiene como dos o tres canciones en los primeros lugares. Tiene varias canciones en los primeros lugares, cosa que tengo, no sé, no se había visto tanto, no se había visto antes con este tipo de música. Porque sí, hemos escuchado a los latinos, bueno, Balboni ha tenido varias canciones en el top 10, y bueno, ni hablar de otros artistas, Shakira, el mismo Ricky Martin, Enrique Iglesias, por decirte, alguien. Pero ahora esta música, o sea, ha penetrado tanto, que bueno, que ahora está en las primeras posiciones del Hot 100 del Billboard, ¿no? O sea, que gusta, gusta sobre todo al público estadounidense, ¿no? O sea, le gusta a todo el mundo. El público estadounidense me imagino que, claro, hace el comentario porque está en Billboard, pero... O sea, hablando ya de mercadeo, hablando de mercadeo, Peso Pluma y algunas bandas, porque no son todas las que han logrado ese éxito, se han apalancado bastante bien en las redes sociales, han entendido cómo poner a sonar las canciones fuertemente, y eso es lo que está pasando. Bueno, es que es por eso, porque suena mucho en TikTok, y entonces estas canciones que se hacen famosas en TikTok, o en el mismo Instagram, directamente comienzan a subir en las posiciones. Estaba buscando aquí las canciones que tienen por encima, está la de la que tú acabas de cantar. Ah, qué le parece esa morra, la veo bailando sola. Esa canción del Hot 100 del Billboard, esa canción, esa canción. Y tienen otra, bueno, ellos no solamente, porque está otro, el grupo Frontera, que tiene una canción con Bad Bunny, y este mismo Peso Pluma, que tiene otra canción por allí. Estoy leyendo el Hot 100 del Billboard y tienen como tres, cuatro canciones allí en los primeros 20 puntos, en las primeras 20 posiciones. Hot 100 de Billboard, Hot 100 de TikTok, y Hot 100 de Instagram. Mira, bueno, concluimos. Para concluir, Arnold Schwarzenegger acaba de estrenar su serie Foo Bar en Netflix. Señores, vayan a Netflix este fin de semana, disfruten de la nueva serie de Arnold Schwarzenegger, sobre todo si son fanáticos de su película Mentiras Verdaderas, que en esto ya estaba celebrando aniversario. Compartió créditos con Emily Cortis. Se parece la producción a Mentiras Verdaderas. Arnold Schwarzenegger es un agente de la CIA, y uno de los miembros de su familia también lo es. Llegué bastante tarde de trabajar, y me vi un par de capítulos de la serie Foo Bar, que acaba de ser estrenada ayer en la plataforma en Netflix, y él se ha convertido, o la plataforma lo está convirtiendo, en una especie de CEO, pero de la aventura, del entretenimiento y de la acción en Netflix. Al parecer va a ser ejecutivo, una especie de productor ejecutivo de algunas producciones que se van a desarrollar allí en la plataforma de plataformas, Netflix. Foo Bar, no se la pierdan, y va a estar... Es una serie divertidísima, porque es una serie de acción, pero tú sabes, al estilo Terminix. Me voy a repetir el nombre de la serie, no la conozco. Foo, F-U, Bar. Bar es el lugar donde ustedes van a caerse a palo. Y Foo es cuando, antes que Mauro naciera, se le decía a la gente, tú sí eres Foo. Foo Bar. Y está en Netflix, dices. Foo como Bad Bunny, y Bar, donde ustedes terminan el sábado de la noche. Después de escuchar a Bad Bunny. Después de escuchar a Bad Bunny. Usted, a mí no me gusta ese tipo, ese tipo es horrible. Yo no escucho esa basura de música. Y entonces... Baja, baja. Baja, y continúe la noche. Y me pregunto, así tiene un chato, ya. Un chato, ya. Una, otra. No, 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 Mauro, no. Pero no hay... Pero no hay... Un pedacito para tenerlo ahí de medio. Mira. Así es serio, Mauro. Mauro, sí, es serio, yo lo he visto. Vende bien. Y los señores, aquí estoy con Paty. Y con mi amigo el chef. Estamos aquí esta noche tomando estos vinitos. Y yo escucho de fondo. Y me pregunta, ¿y en serio? ¿Tú sabes? Y después viene aquí y hace la de serio. No, tú sabes que esa basura de Bad Bunny, horrible. Mauro es el que le gusta, Mauro. Ahí tiene los videos, en serio. Yo no lo he visto. No, no, no. Eso no es verdad, eso no es verdad. Mira. Muchas novia. Yo tengo una mañana otra. Pero no hay voto. Creo que más de uno hace eso, es verdad, es verdad. Creo que más de uno hace eso. Ay, no, mira. Some come at Bunny. Pero le pone el tiki y se pone a la baila como no. Terrible. Ay, Líctor. Qué bien, qué bien. Bueno, mi hermanito, gracias por conectarte. Por aquí te están preguntando de otras cosas, pero ya es ponerle a hablarnos de otros temas. No sé. Te preguntan porque si sabes algo del chino, yo no tengo ni idea de esa información. Yo es lo que he visto nada más en las redes. No sé si tú quieres comentar algo o... Bueno, lo único que quiero comentar es que yo espero que Jesús recupere su vida, recupere a su hijo, y pueda realizar su carrera. Es lo que le deseo. Estuve viendo una entrevista con sus abogados. Sí, sí. Eso es lo que yo vi. Y tratando de imaginarme el lío en que está metido, ¿sabes? ¿Cuál fue el recurso que introdujo su mamá? Lo que ha representado a la prima en su vida. Cómo le quitaron las cuentas. Cómo su ex-manager o unas personas que están en Miami. ¿Alguien le vació las cuentas a un grupo de gente? Lo importante es que yo creo que ojalá primero se recupere, ¿no? Es lo que... A vivir. Sí. Y luego, bueno, ojalá pueda retomar su carrera artística. Ojalá, ojalá. Porque aunque lo hemos visto... Bueno, en estos días lo veía en un grupo bailando con gente que lo había ido a visitar y no bailando. Estaban cantando allí una de sus canciones. Se veía mucho mejor que en grabaciones anteriores. Y bueno, le deseamos lo mejor a ese gran queridísimo miembro del grupo de teleentretenimiento venezolano y latino. Porque con Mi Niña Bonita se pegaron durísimo en Los Ángeles. Aquí nos reunimos una vez cuando me mostró el tráiler de su película El Mal Querido. Y guau, es increíble cómo la vida de Chino se ha... De alguna manera se ha parecido a la del personaje de esa película que protagonizó. Felipe Pirela. Sí, la de Felipe Pirela, de alguna forma. Pero esperamos que sea una historia de éxito, que pueda salir de eso y lo apoyamos al mil por ciento. Así es. Chino. Así es. Así es. Mi brother, te agradezco el contacto. Gracias, como siempre, por permitirnos conversar por estos viernes de relax, como yo los llamo, por esta conversa sobre lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Sí. Gracias. Muy en contacto. Y ustedes saben lo que va a sonar esta noche en la casa de serie. Va. Titi. Aquí suena todos los días. Aquí suena todos los días, porque Mauro lo pone a todos gañotes. Mauro, no, en serio, en serio, Mauro lo pone a todos gañotes. Yo no quiero echar, no, es verdad, pero es verdad, lo pone a todos gañotes. Tú no quieres echar tierra, pero Mauro rules. Mira, ahorita que el pati no está, entonces él se pone a cocinar y hermano, ya tú sabes que está cocinando por la música. Muy bien, Mauro. Excelente. Eso es bien. Pórtese bien, cuídese. O, bueno, si está con su pareja, pórtense mal. Ok, ok. Bueno, brother. Cuídate. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Vale, seguro. Fui eso mucho. Bendiciones.